Hemos estado reunidos con el jefe de gabinete, con Juan Manuel Abalmedina, planteando desde la posición del gobierno de la provincia de Neuquén toda esta dificultad que vive la república con este paro nacional, que trae graves consecuencias para las provincias, sobre todo en la zona cordillerana, donde tenemos temperaturas de 10, 15 grados bajo cero, está nevando, hay lugares donde necesitamos el gas para pueblos como el Huecú, como Caviaue. Entonces estamos pidiendo mucha solidaridad, mucho patriotismo a los dirigentes sindicales para que acaten la conciliación obligatoria, de manera de encontrar en la mesa de negociaciones y del diálogo las soluciones a la república, porque parar la república, en momentos que necesitamos producir, activarla, en momentos que necesitamos hacer funcionar nuestra salud, nuestra educación, no nos podemos permitir ir para atrás. Los argentinos tenemos que ir para adelante, por eso recurrimos a la solidaridad, a la grandeza y al patriotismo de todos los dirigentes para sentarse en la mesa grande de todos los argentinos para resolver los problemas y no recurrir a paros.